El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y la Sala Regional Toluca queremos manifestarles nuestra gratitud por el apoyo brindado para la celebración de este Congreso Nacional sobre Candidaturas Independientes. Eso es lo que pretendemos hacer, encontrar una solución que parta precisamente de las inquietudes de la ciudadanía, de los partidos políticos que efectivamente a partir de la reforma del 12 de agosto de 2012 se encuentra constitucionalizada. Eso es lo que esperamos, no dar una receta que parta del centro hacia las entidades federativas, sino de la periferia al centro. Es donde se han encontrado las mejores respuestas. Las iniciativas como son, por ejemplo, de la democracia participativa y también de las candidaturas independientes comenzaron en los estados. Existen modelos ideales, pero la cuestión es que las decisiones y las soluciones mejores comienzan desde la casa. Por eso nuestra determinación de comenzar este tipo de eventos en las entidades federativas, precisamente en el estado de Hidalgo, casa de una de las magistradas que conforma, que integra la Sala Regional Toluca y que participó de una manera decidida en la organización, en la coordinación de los trabajos, que es la magistrada Marta Concepción Martínez Hidalgo. Y a su vez, permítame agradecer a todos los organizadores de este evento que hayan escogido como sede para el mismo al estado de Hidalgo. Porque esto nos permite, como bien lo expresó el magistrado Silva, nos permite que sea desde provincia en donde se exprese el sentir, producto de la experiencia, producto del estudio, donde se exprese las ideas que hay en torno a este tema, que sin duda de alguna forma, uno de los temas orales de lo que en el país hemos venido conociendo como reforma, reforma política. Cuando hablamos de quienes están aquí, entre representantes de los tribunales electorales de distintos estados y de los institutos electorales, reconocemos que son los órganos, unos quienes regulan, organizan, conducen el proceso electoral, y otros quienes califican en primera instancia la legalidad de dichos procesos. La paz social, a través de mantener vigente el estado de derecho y que los ciudadanos encuentren siempre un camino a través de las vías democráticas para expresar sus decisiones en la vida cotidiana y también en el momento de elegir a quienes coordinan o representan los esfuerzos colécticos. La paz social, a través de mantener vigente el estado de derecho y que los ciudadanos encuentren siempre un camino a través de las vías democráticas para expresar sus decisiones en la vida cotidiana y también en el momento de elegir a quienes coordinan o representan los esfuerzos colécticos. Porque a partir de ahí, de lo que toma la decisión el Congreso de la Unión, después de que ya se pronunció el constituyente permanente de la Nación, habrá que ir encontrando cuál es el camino que marca esta figura a nivel nacional para también discutir la propia. Pero se me hace de lo más oportuno, por ello reconozco y celebro que se realice este evento, que no sólo sigamos los criterios como históricamente se ha hecho del Congreso de la Unión, en donde participan sólo las dirigencias nacionales de los partidos a través de sus representaciones parlamentarias, donde se hacen rejuegos populares, pudiéramos llamarlo así, sino que también se escucha la voz, y no sólo la voz de los partidos, y reconozco que están aquí representantes de varios partidos políticos, qué bueno que se involucren, qué bueno que se interesen en participar en este evento. Pero lo fundamental es que se escuche la voz de provincia, porque al final de cuentas somos muchos más, muchos más ciudadanos, muchos más mexicanos que vivimos fuera de la capital de la Nación, y que también tenemos experiencia, voz y la necesidad de ser escuchados. Es importante que se discuta este tema por una de las aristas, por una de las vertientes, que es precisamente el lado técnico jurídico, y que a través de ir analizando diferentes momentos y tiempos, y en este caso, como nos corresponde, o como el país está llamado a analizar la participación al reconocimiento de las candidaturas independientes en el marco jurídico, que exactamente quienes todos los días están en contacto con el estudio del derecho, con encontrar que las conductas de quienes participan en la política se apeguen a la ley, ya sea en la organización o en la calificación jurídica, que revisen precisamente las características de este tema. Mínimo, pero debe de garantizarles la posibilidad de que puedan hacerse recursos por ellos mismos para el efecto de poderse nivelar y llegar a los mismos topes de gastos de campaña que tienen los candidatos de campaña. Y eso implica entonces abrir también la llave de las aportaciones individuales que ahora son mínimas para garantizar que se pueda llegar a ese tope máximo. Después, ¿debería existir alguna legislación nacional de candidaturas independientes ya que los estados estén reglamentados de manera distinta? Esta es una discusión actual. Ver si debería existir una ley general de candidaturas independientes que estableciera bases comunes que después los estados tuvieran que advertir. Hay que decir, todavía no nos acostumbramos mucho a las leyes generales, pero las leyes generales son muy importantes porque, repito, dan bases comunes que forzosamente tienen que seguirse en sus directrices y a partir de ese seguimiento se pueden regular mayores cuestiones. La idea de poder bases comunes es que te permite partir de un piso mínimo y a partir de ahí te permite también establecer las particularidades. Yo creo que no va a haber una legislación nacional en tema de candidaturas independientes, sino que el Senado las va a regular en el COFIPE y los estados de la república también lo van a regular en sus constituciones y sus legislaciones, pero también debo decir, si se hace realidad lo del INE y se centraliza la función electoral, yo creo que al rato sí tendremos que también centralizar la cuestión de las candidaturas independientes. Si las va a operar una única autoridad, pues no va a poder operarlas a partir de las particularidades de cambio de los estados. Tendremos que ahí sí irnos a homogenizar y ese es el problema que tiene esta idea del Instituto Nacional de Elecciones, que va a homogenizar todo. Los ciudadanos que no han militado van a tener la confianza para ver en esto una posibilidad real de competir y eso creo que lo podemos lograr en la medida en que lo regulemos bien y que abramos conductos muy importantes para ver que esto se está tomando en serio. Pero repito, tal vez lo primero que veamos sean candidatos de partidos compitiendo. Nosotros a nivel federal dijimos, a ver, en año electoral el Instituto Federal Electoral va a tener una bolsa igual al 2% de las prerrogativas ordinarias de los partidos políticos. Sabemos que, por ejemplo, en el 2012 las prerrogativas ordinarias de los partidos fueron 3.400 millones. El 2% son 68 millones, haciendo cálculos al 2012. Entonces, que el IFE tenga una bolsa de 68 millones, que es la bolsa que va a repartir para sus candidatos independientes. ¿Y cómo lo va a repartir? Pues también establecimos algunas fórmulas. Dependiendo del tipo de elección, primer criterio. En segundo lugar, del número de candidatos inscritos. Y en tercer lugar, del tope de gastos de campaña. No, bueno, yo no tengo esa percepción. Pero en caso de que se diera esa situación, finalmente, vamos, que derivada de una omisión legislativa no se hubiera desarrollado lo que se establece en la Constitución Federal a través del transitorio de esta reforma del 12 de agosto del 2012, lo que procede es instar ante el órgano jurisdiccional que corresponda para que se atiende esta cuestión. Ya de forma reciente en la Sala Superior fue resuelto un medio de impugnación, un juicio de revisión constitucional electoral en donde se ordenó a la legislatura del Estado de Tamaulipas que procediera a dar desarrollo a esta legislación para efecto de que se hiciera efectivo el derecho a ser postulado como candidato independiente. Sí, efectivamente. Y ustedes son los medios de comunicación quienes nos pueden ayudar a esta tarea, independientemente de la obligación de transparentar nuestra actividad a través de las páginas de internet, medios de comunicación impresos, periódicos, revistas, radio, televisión. Pues bueno, es una labor en la que estamos involucrados todos en esta cuestión de la cultura democrática. Entonces, este tipo de iniciativas como la que se lleva a cabo a partir de estos instantes en el Estado de Hidalgo de este Congreso Nacional de Candidaturas Independientes pues tiene ese objetivo, difundirlo y que precisamente realicemos una reflexión de qué es lo que debe abordarse por los legisladores y por aquellos que están llamados a instrumentalizar esta reforma constitucional en la legislación secundaria. Agosto, me parece. Sí, efectivamente, está la conclusión de ese proyecto. Pero bueno, pues la única sanción que puede haber, no existe una disposición así en el decreto de reformas, pues la única sanción que puede haber es precisamente la desaprobación por parte de la ciudadanía de esas situaciones de quienes resulten responsables. No hay una sanción de carácter administrativo, político o penal expresamente prevista en el decreto. Entonces, pues bueno, pues más bien sería una censura social, pero lo importante no es tanto la sanción en cuanto a aplicación de una pena, sino finalmente que se haga realidad este derecho. Entonces, si no se realiza la reforma a la Constitución local o a la legislación secundaria, pues existen los medios de impugnación ante las instancias jurisdiccionales que precisamente van a dar efectividad. Hasta ahora, pues no existe esa cuestión a nivel federal. No hay una situación así. Existen algunas iniciativas del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática para modificar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Son muchos aspectos los que se tienen que tocar, pues desde cuáles son las condiciones para el registro, las cuestiones de financiamiento, las cuestiones de acceso a radio y televisión, la representación en los órganos colegiados, etc. Pues es prácticamente lo que vamos a ver en este evento. Estoy muy contento porque finalmente se reconoce en la Constitución Federal, en el artículo 35, el derecho de los ciudadanos a ser postulados como candidatos independientes. Sin embargo, este derecho que se reconoce, que tiene carácter fundamental, tiene que ser instrumentalizado a través de los constituyentes locales permanentes, es decir, reflejarse en las constituciones o bien desarrollarse en la legislación local bajo condiciones que den certeza tanto a los propios ciudadanos que pretenden postularse como candidatos, como igual a los partidos políticos con el propósito fundamental de garantizar igualdad para todos. Tenemos que regular circunstancias para que haya en parte igualdad, en parte equidad, que no es lo mismo en materia electoral, pero que haya fundamentalmente certeza, certeza para los candidatos para que puedan ser votados y certeza para los ciudadanos para que podamos definir por quién votar y cuáles serían las características de esas candidaturas y si nos convencen o no para votar a favor de ellas. Se incorporó en la Constitución General de la República. Ahorita se encuentra dentro del proceso constituyente, es decir, las entidades federativas a través de sus legislaturas tienen que aprobarlas. Cuando sea la mitad más uno, ya se aprueba de forma definitiva la reforma. Hasta donde tengo entendido, ya van ocho o nueve entidades federativas. Hidalgo hace dos días lo aprobó. En el momento en que sumen la mitad más uno, bueno, existe ya la obligatoriedad de que en los próximos procesos electorales haya candidatos independientes. Y aquí tenemos que platicar, discutir el cómo. ¿Cómo van a ser las candidaturas independientes? Si son para presidentes municipales, si van a ir por planilla como los partidos políticos, si van a tener representación ante los consejos, qué va a pasar con el financiamiento público, hasta cuánto se les va a dar, qué va a pasar con el financiamiento privado, los topes, cómo se van a identificar los recursos para evitar que recursos de procedencia ilícita sean ingresados en candidaturas independientes, qué va a pasar también con el acceso a medios de comunicación, cómo van a darse las precampañas, si va a haber un emblema, qué características, todo el teje y maneje de las candidaturas independientes. ¿Se está considerando eso también? Sí, en el momento en que el presidente de la República hizo la presentación de la iniciativa que también suscribieron las senadoras, en ese momento, cuando sea aprobada para regular el COFIPE en el Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales, la paridad del 50% y 50% obviamente también aplicará para las candidaturas independientes. ¿Se puede esperar que haya participación de 50% y 50%? Sí, claro que sí. En el momento de que se suscribió la iniciativa de ser aprobada, en ese momento, en el COFIPE, ya quedará establecida y ya será una obligatoriedad que se dé ese 50% y 50%. Entonces, también será para las candidaturas independientes para que haya paridad. Se ha transitado, primero, de las cuotas de género y a través de las acciones afirmativas se ha buscado esa posibilidad de que se llegue precisamente a la paridad de género. Se están analizando mecanismos de que efectivamente se cumpla con el principio de equidad, porque sería inviable que se vulnerara el principio de equidad, porque entonces daría lugar a la nulidad de elecciones del que vulnere este principio y si fuera un candidato independiente, pues también aplicaría para él. Mire, la experiencia de un candidato independiente que ganó recientemente una elección, él comenta precisamente que ya había sido candidato, incluso había ganado una elección a nivel municipal por el partido que fue postulado en su momento y que después, al postularse como candidato independiente, él, al ganar, asume el cargo y, bueno, pues realmente hace referencia a que no hubo propiamente una equidad en la distribución de los gastos, o sea que él tuvo menos recursos, pero aún así su participación y su actividad en campaña lo llevó al triunfo. Va a ser paulatino, no podemos hablar precisamente de un plazo específico, porque todo está supeditado a cómo se va a ir regulando en las legislaciones secundarias la participación y que no existan demasiados candados para que tengan la posibilidad de ejercer sus derechos políticos a ser votados y también que exista el equilibrio para que existe equidad tanto entre candidatos que son postulados por partidos políticos como los propios independientes. Las candidaturas independientes vienen a dar una apertura muy importante a la participación ciudadana en todos los ámbitos electorales, sea a nivel de ayuntamientos, diputaciones e incluso gubernaturas y presidencia de la República. Va avanzando, ya varios estados tienen contempladas las candidaturas independientes y está por regularse a nivel constitucional de los estados, ya está prevista. Ahora se tienen que regular los mecanismos para que se hagan efectivo los derechos de los ciudadanos que aspiren a ser candidatos independientes. Gracias. 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 Gracias.